Ahí está. Largaron la segunda carrera premio Japeyú. Rápidamente sale en la vanguardia el competidor número 4, Potratac. En busca del puntero lo hace el número 6, Marilyn Plus. Por adentro va quedando el número 5, Castoray. Más atrás lo hace el 8. Los competidores van ahora ingresando al codo con el 4 en la vanguardia. Potratac con Ariely Schneider, escoltado por el competidor número 6, Marilyn Plus. En busca del puntero, más atrás lo hace el número 8, Idea Clara. Ya van a pisar el tiro derecho final. Últimos 400 metros de carrera abrigado de los palos lo hace el número 4, Potratac. En busca del puntero lo hace el número 6, Marilyn Plus. Viene cargando por el centro de la cancha el número 8, Idea Clara. Los propios hace el número 9, Body by al rigor del látigo. Van a descontar los últimos 100 metros de carrera. Sigue el 4 con cuerpo de ventaja sobre el 8, que al rigor del látigo insiste en persecución del puntero. Ya en par de su línea, último metro para el disco. Y en el final, el 8 saca pequeña ventaja sobre el 4 y cruzaron el disco. ¡Oh! ¡Gracias!